Bueno, hola cositas guapas, ¿qué tal estamos? Mi nombre es Naoki Kumpai y estamos aquí, como no, de regreso con Heart of the Woods para todos vosotros. Y como bien sabéis, las cosas han avanzado de una manera bastante... ¡Wow! Es que es lo único que podría decir honestamente después de la situación. Maddie ahora se encuentra en un estado algo parecido al coma, podríamos decir, en un estado entre la vida y la muerte. Poco jodido eso. Mientras tanto, Tara y Morgan están haciendo todo lo posible para averiguar dónde está, qué ha pasado con Maddie y aparentemente Evelyn es la principal villana de todo este asunto. Evelyn es la principal antagonista de esta historia y la gata que tanto insistía Morgan en que hablaba en realidad era un hada todo este tiempo. Así que, al parecer, Evelyn es algún tipo de criatura o algo, no podría decirlo ahora mismo con total precisión, pero básicamente es una especie de criatura la cual necesita un huésped en el que habitar por el resto de su existencia. Aparentemente agarró a la madre verdadera de Morgan para hacer eso posible y piensa ahora que Morgan sea su huésped en siguiente lugar. ¡Yup! Espera básicamente que ocurra eso ahora en siguiente instancia para cuando llegue la luna llena, creo que era lo que había dicho. Y está muy cerca aparentemente. Parece que vamos a estar cerca del final del juego dentro de muy, muy poco. Debemos estar como entre la mitad o algo así del juego o incluso mucho más ya de la mitad. So, ahora Evelyn... Evelyn, sí. Dios santo, me lo que iba a hacer. Abigail y Maddie están pasando un momento encantador juntitas. Las ships se hacen honestamente bastante fuertes en esta historia. Y vamos a ver entonces cómo podrán continuar con esto. Lo siento, solo me estoy sintiendo un poco nostálgica. Tú no necesitas disculparte, me gusta escuchar lo que pasa por tu mente. Me alegro. Sería bastante desafortunado si no, después de todo... Sí, después de todo no nos lleváramos bien. Ambas reímos hacia la idea. Tengo otra pregunta aún así, una personal. Sé que dijiste que puedo preguntarte cualquier cosa, pero... Lo dije en serio, por favor adelante. Bueno, antes tú dijiste que nunca has intentado regresar, escapar. Cualquiera que sea la palabra correcta para ello. ¿Por qué es eso? ¿No te molesta estar atascada de este modo? Abigail rascó la suave... La suave sucia debajo de nosotras. Bueno, suelo. Por supuesto, sus dedos se movieron impotentes a través de ello, cambiando nada. Si no quieres responder, eso está bien. No me importa, solo estoy pensando en qué decir. Así que supongo que tú has estado pensando sobre ello mucho, ¿cierto? ¿Cómo... Regresar? Asentí. Casi constantemente. No sé si es posible o algo, pero... No te equivoques conmigo. Estoy más que agradecida de que me salvaras, pero se siente como... Como que estamos tan cerca a estar vivas, pero no. Todo ha cambiado, pero al mismo tiempo, es como que nada lo ha hecho. No... Me siento muy diferente, pero todo es diferente. Tengo toda una vida ahí fuera, o al menos la tenía. No puedo solo olvidarme de ella, o continuar en adelante o rendirme, o algo. Lo entiendo. Ella se queda en silencio y me pregunto si fui demasiado lejos. Si preguntase algo que no debería haber hecho, en muchas maneras, es una de las preguntas más íntimas y personales por que podría posiblemente hacer. Entonces, ella se retuerce de alrededor para mirarme mejor. No me quedaba mucho una vez que me mudé. Mi familia y aquellos que me importaban, no tenía deseos de regresar hacia ellos. Y entonces, el tiempo empezó a pasar. Al principio, los días se sentían lentos. Tortuosamente lentos. No tenía nada excepto sentarme y deprimirme, nunca permaneciendo lejos del espíritu del bosque que me había salvado. Pero entonces, empecé a explorar más. Llegué a conocer el bosque. Encontrar momentos de felicidad. Seguía siendo terriblemente solitario, por supuesto. Lo has sido hasta que tú llegaste aquí. Pero puedo honestamente decir que no lo odiaba. Canté, observé, encontré mi propia alegría donde pude. Más tarde, el tiempo me dejó atrás. La gente que había conocido envejeció y murió. Estoy segura de que muchos se olvidaron de mí, mucho antes de que me olvidase de ellos. En algún punto, no había nada para lo que yo quisiera regresar. El resto del mundo afuera de este bosque es solo un laberinto del que no sé cómo navegar. Aquí, en el bosque, sé casi todo lo que hay que saber. No hay dolor o pérdida o sufrimiento. Solo hay paz. Antes de que pudiera responder, ella se levanta, quitando la suciedad imaginaria de su vestido. ¿Te sentirías dispuesta para otro paseo a través del bosque? Tal vez esta vez pueda mostrarte donde los nidos de los búhos más sabios y más encantadores. Ha estado desde un tiempo desde que he dicho hola hacia él. Ella me ofrece una mano, la tomo y el obvio cambio de tema y ella me ayuda a ponerme sobre mis pies. Seguro, vamos. Con una sonrisa, ella me guía de regreso hacia los árboles. Ah, this is... Esto es sad. De algún modo es sad. Así que muchas de las conversaciones que tengo con Abigail son recordatorios dolorosos. O de los años de soledad que ella ha resistido, o lo que puedo esperar en mi propio futuro. Ambos me hacen sentir muy segura de una cosa. Me alegro de que ella esté aquí conmigo. Oh, 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 ahora pasamos de nuevo a Morgan. Ahora pasamos de nuevo a Morgan. Uh, 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 S.A. Ok, no. Han pasado días desde que Evelyn atacó a Tara. Desde que Geladura habló hacia ella. Días de la investigación infructífera para Maddie. Y Tara sigue intentando actuar como que ella está bien. Ella busca en cada pedazo de historia local que podemos encontrar. Ella hace bromas. Ella cuenta historias. Ella pretende que ella no está perdiendo la esperanza cada día que no encontramos a Maddie. Ella está mintiendo. Es su cuerpo el que dice la verdad. Ella me empuja más cerca cuando ella está debajo de mí. Ella permanece en mis brazos por mucho más de lo que ella hacía antes. Dudo que ella incluso se dé de cuenta de que lo está haciendo. Pero años han pasado ocultando mis emociones. Años gastados ocultando mis emociones. Excuse me. Me han hecho bastante buena viéndolos en alguien más. ¿Ella lo está haciendo por mí? ¿Por ella misma? ¿Ambas? Esa no es la única cosa que sigo sin saber. Uh, ¿Morgan? Puedo escuchar la voz de Tara llamando desde la cocina. Huelo el olor... Eh... Huelo a humo, perdón. En el segundo... Eh... Un segundo más tarde. ¡Oh! Estoy fuera del cuarto antes de que me dé de cuenta de que me estoy moviendo. Mi mente se llena con millones de posibilidades. ¿Qué pasa si Evelyn ya está aquí? ¿Qué pasa si la cabaña está ardiendo? ¿Qué pasa si... Yo... Creo que te debo una nueva sartén. ¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tara está temblando nerviosamente. Una nube de humo negro se desliza desde la sartén del horno. No puedo siquiera decir que... No puedo siquiera decir que era lo que se suponía que debía ser. Cualquier cosa que fuera está quemado ahora. Carbonatado, podemos decir. ¿Vosotros, chicos, no tenéis como un extinguidor aquí, cierto? Dejé soltar una respiración que estaba aguantando. No debería haber entrado en pánico de ese modo. Yo solo... Solo me alegro de que ella esté bien. ¡Gadie me, Tara! ¡No me hagas esto, joder! ¡No puedes hacerme este tipo de cosas! ¡No! Ni a Morgan tampoco. ¿Nos das un infarto? ¡Todos me cago en la puta! ¡No necesitamos uno! ¡Déjame ver eso! Camino pasándola y agarro la sartén. Antes de que ella pueda decir algo, abro la puerta y lanzo cualquier cosa que estuviera en la sartén en la nieve. ¿What? ¿Seriously? Recorro una bolsa debajo de la tapa y lo tiro hacia ella. ¿Por qué no haces que el humo se vaya a la pared antes de que se ensucie? ¡Me encargaré de esto! Sigo bajando desde mi adrenalina. Tengo que hacer un esfuerzo consciente para decirlo tan gentilmente como sea posible. No quiero que ella piense que estoy molesta con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ella parece feliz, siéndole dado algo que hacer. Ella sonríe y trata de saludar, pero con la mano equivocada, ella termina bofeteándose ella misma en la cara con la bolsa húmeda. ¡Au! Oh, juro que ella hace cosas como eso a propósito a veces. Mientras Tara, encarga de su deber, empiezo lavando los restos aún aferrados a la sartén. Después de unos cuantos momentos, Tara se pone rígida nerviosamente detrás de mí. Tú no cocinas mucho, ¿no es así? No cocinar para nada cae bajo no cocinar mucho, porque si es así, sí. ¿Entonces por qué...? Sus ojos se... Oh, flaquean hacia el mostrador y sigo su mirada. Hay una bandeja colocada ahí. Es un desastre. Un pedazo de fruta cortada patosamente. Una copa de líquido tostada ennegrecida. ¿Estabas haciéndome el desayuno? Tara se ve culpable. Sí, sí, bueno, ya sabes. Ella mira hacia abajo y empieza jugando con su camiseta. Pensaba que desde que nos vamos a dejar la cabaña, sería un desperdicio solo dejarla aquí. Y, no sé, tú realmente has sido de utilidad y todo. Pensaba que quizá podría devolvértelo un poco, pero solo desperdicié la comida de cualquier modo. Estas dos diría que, ok, Abigail y Maddie son muy tiernas e encantadoras, pero diría que solamente los momentos que tenemos con ambas, con ambas de ellas en estos momentos, son la pareja más tierna y la mejor desarrollada en ese tipo de cosas de la historia for now. Porque esos mínimos detalles, esas mínimas cositas, es lo que te vas dando cuenta de que, oh, Dios mío, son muy buena pareja. Mi mente se acelera. No puedo siquiera soltar un solo sonido. Realmente no tengo ningún amigo. Las pocas personas con las que estoy en buenos términos nunca harían algo como esto. Evelyn paró de preparar comida para mí en el instante en que pude hacerlo por mí misma. E incluso cuando ella lo hizo, no era mucho más que restos de lo que ella hacía para ella misma. Fue una tonta idea, lo siento. ¡Oh! Mi cuerpo se mueve por sí solo. Mis brazos se estiran y se envuelven alrededor de ella. Antes de que lo sepa, estoy alzando la mano hacia su rostro y presionando mis labios contra los suyos. ¡Oh! El minuto en el que de hecho proceso lo que estoy haciendo, me empujo lejos y dejo caer mis brazos hacia mis lados. Ambas permanecemos ahí incómodamente por un momento antes de que sea capaz de hablar. Gracias. ¿Tú estás pensando... ¿Tú me estás agradeciendo por fastidiar hacer el desayuno? Te lo estoy agradeciendo por intentarlo. ¡Oh! Cierto. Supongo que eso tiene sentido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Dudo que alguien como ella entendería por qué esto significa tanto para mí. Ella tiene buena gente en su vida, actos aleatorios de amabilidad deben de ser una cosa común para ella. Pero para mí, nunca he sido tratada como algo excepto una herramienta. He pasado años... eh... girando la idea en mi cabeza, pensando que lo merecía. Era suficientemente fácil creer. Así que este momento significa más para mí de lo que podría posiblemente decir. Incluso si de hecho supiera cómo hablar hacia la gente, no podría hacerlo. Lo mejor que puedo hacer es intentar repagárselo de algún modo. Joder, ahora tener esta oportunidad de ver la perspectiva de cada uno de los personajes. I love Morgan. Me encanta muchísimo, Morgan. Quizá... ¿Podríamos hacer algo juntas? Después de todo, tus vídeos me han enseñado. Estaría feliz de enseñarte unas cuantas cosas en regreso. ¿Estás segura? Quiero decir, no sé literalmente nada sobre cocinar. Todo lo que haría es ralentizarte. Ella está protestando, pero la sonrisa sobre su rostro lo hace claro cuánto ella realmente quiere hacer esto. Viendo esa sonrisa en persona es mucho más radiante que verla a través de una pantalla. Eso está bien. Tomaré la guía y podemos ir lento. Tomo su mano de nuevo. Ella la retuerce y yo la retuerco de regreso. Ahora, empecemos con enseñarte cómo usar un horno sin quemar la casa. Eso es probablemente una cosa buena para saber, sí. Ay, Dios. Agarro algunas salchichas de la nevera y las tiro en la sartén ahora limpia antes de ponerlas en el horno. Vale, así que tú vas a querer tener el calor un poco más bajo del máximo absoluto para esto. pensaba que cuanto más alto iba más rápido se cocinaría. Técnicamente tienes razón pero eso es como quemas cosas más allá del reconocimiento. Me muevo detrás de ella y pongo su mano en el manillar de la sartén presionando contra su espalda para mover su mano de lado a lado. Manténlo en movimiento de una buena manera para asegurarte de que se cocina bien. Cierto, de acuerdo. ¡Qué lindas! La hago pasar a través de lo básico. Ella maneja las instrucciones sorprendentemente bien. Ayuda a que ella esté dispuesta a aprender. Después de la salchicha nos movemos hacia las tostadas. Entonces el café. Ella es torpe pero ella lo hace funcionar. Tú lo estás haciendo genial. Estoy impresionada. Después de los fails tenía que haber algo bueno. Bueno, hacerlo contigo es un motivador eficiente. Muy sutil. ¿Cuándo... ¿Cuándo no soy nada excepto eso? Terminamos con los huevos entonces nos sentamos para comer. Ella se apodera a través de su comida terminando antes de que incluso esté a la mitad. Joder. ¡Eso está tan bueno! Parece como que tú eres una mejor cocinera de lo que pensabas. Oh, por favor. Eso fue como 20% mío mayormente. Pero gracias definitivamente aprendí suficiente para sorprender a Mats cuando ella regrese. La mención de Maddy instantáneamente succionó algo de la felicidad del cuarto. Tan bueno como esto ha sido sé que es solo un refugio momentá... temporal perdón de la... de la nube aún deslizándose sobre nuestras cabezas. Su sonrisa no flaquea por mucho pero puedo ver sus ojos retorciéndose ligeramente después de que ella habla. Desearía que pudiera pensar en algo asegurador que decir. Trataría de solo estar de acuerdo con ella pero sé cuán vacío sonaría. Pero, de nuevo, ella se presiona de regreso dentro. Sé cómo eso se siente. Aún así, tengo un momento mucho más duro sonriendo después. Y la mejor parte es que no tenemos que lavar ninguno de los platos desde que nos vamos a ir después de esto. ¿Cómo se van? ¿Cómo se van, por cierto? Vamos a lavar los platos. ¡Oh, vamos! Ella redundantemente se arrastra sobre el lavadero. Permanezco sentada y continúo comiendo. Se ha ido a lo moonwalk totalmente, Tara, ahora mismo. Unos cuantos segundos más tarde, oh, Tara reaparece casualmente. ¿Oli? Pensabais que me había olvidado de vosotros, guapos. Ella pregunta rápida, debería estar bien si dejamos las cosas de Maddie aquí, ¿cierto? Odiaría que ella regresara y estuviera perdiéndose todas sus películas súper importantes. Debería estar bien con nosotras fuera del camino, Evelyn no tendrá ninguna razón para concentrarse en la cabaña más. Hey, Morgan, ¿puedes venir aquí por un segundo? Me dirijo hacia el pasillo para encontrarla mirando hacia la mochila negras colocada en el pasillo. ¿Qué es eso? Es el equipamiento de cámara de Mads. Estaba solo pensando que quizá deberíamos hacer un vídeo antes de que nos vayamos. ¿Cómo filmar un episodio? No del todo, más como un resumen de lo que ha sucedido, para referencia, de algún modo como una caja negra en un avión. De ese modo, sí. van a entrar al bosque, van a entrar al bosque en ese caso. And something is gonna happen. Uf, qué mala pinta tiene esto. Su voz queda arrastrada. Ella no tiene que terminar la frase para que yo sepa qué es lo que está diciendo. De ese modo, habrá un informe, algo que podría ayudar a alguien más que decida buscar en esto. Una caída muerta. Ella flaquea hacia el término. Probablemente es demasiado mórbido para su gusto. Es merecedor el intento. Puedo ayudarte a filmarlo. ¿Estás segura? Eso es una cámara de calidad profesional. Incluso yo no sé cómo la mitad de la mierda funciona. Eso es el dominio de Maddie. Estoy segura de que puedo averiguarlo. No puede ser demasiado duro tener lo básico. Agarro la mochila y la deslizo sobre mi hombro. Entonces agarro el trípode con mi otra mano. Vale, pongámonos a trabajar. Grabar un resumen de todo lo sucedido. Oh, no, no. Ya se van para allá. Let's go. Vale, así que espera, déjame... Espera. Creo que lo tengo. No, eso solo es acceder al archivo. Necesitamos tener la concentración justo para la toma principal. Oh, sí, en ello. Las cosas no van bien. Ninguna de nosotras puede averiguar cómo funciona la cámara. Mi única contribución ha sido tenerla en el trípode. La mayoría de los términos que Tara está usando vuelan sobre mi cabeza. Ella proclama que Maddie es la que sabe todo sobre cómo hacerlo funcionar, pero incluso su entendimiento limitado está mundos lejos del mío. Lo siento, desearía que pudiera hacer más. No lo menciones, tú lo estás haciendo bien. Mentira. Maddie nunca me enseñó mucho. Ella, ya sabes, hace los vídeos. Yo solo hago la charla. Su voz se queda en silencio. Quizá esto fue una mala idea. Todo parece estar... Todo lo que parece estar haciendo es hacerle echar de menos a Maddie incluso más. Y estoy segura como el infierno de que no es suficientemente buena para reemplazarla. ¡No necesitas reemplazo! ¡Oh! Al menos finalmente me las arreglo para hacer que la cámara llegue a un punto donde está de hecho filmando. ¡Oh, mierda! ¡Lo conseguiste! Ella está dándome humor. La imagen ni siquiera está cerca de estar en concentración y de algún modo me las arreglé para hacer que los colores incluso fueran más deseosos de lo que este lugar ya es. No parece algo como sus vídeos más recientes. Puedo hacerlo mejor. Sigue habiendo ajustes que no he probado. Tara me da unas palmadas en la espalda. Un poco demasiado duro. Duro. Ella es tan obvia. No te preocupes por ello. Esto... Esta cosa es confusa. Quizá lo borroso le hará parecer más misterioso o algo. Seguro. Ella se inclina contra un árbol delante de la cámara. A su señal golpeo lo que parece lo que espero que sea la grabación. Le doy un ligero asentimiento y ella continúa. Ah, pues sí, le dio. Y todo. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio no del todo... Es... Ah, perdón. Bienvenidos a no del todo especial episodio de Tara Normal. Hemos tenido mucha mierda loca sucediendo en las pasadas semanas. Así que Morgan y yo estamos colocando esto juntos para asegurarnos de que no nos perdemos nada. ¿Quién es Morgan? Preguntáis. Ella es nuestra mujer interna, como dirían. No habríamos encontrado nada de lo que estoy a punto de contaros si no fuera por ella. Y ella ha sido toda una asistente también. Mads estaría manejando la cámara ahora mismo, pero... Ella no está aquí ahora mismo, es complicado. Su voz cae por un momento antes de lanzar de regreso en su alegría profesional. Así que donde comenzamos... Bueno, supongo que debería empezar con una pequeña historia sobre un espíritu. También conocido como la única vez que alguna vez nos hemos divertido en una iglesia. Ella se lanza en su historia sin tener que tomar un ligero momento para pensar sobre ello. Siento como que la estoy viendo transformarse delante de mí. Su incertidumbre se ha ido, su ansiedad se ha ido, esa melancolía que ella ha tenido dentro de ella desde que Maddie desapareció se ha ido. Es como que ella está brillando. ¡Está brillando! Mírenla, está en su salsa, al igual que yo estoy con mis vídeos. ¡¿Verdad?! Desearía que pudiera decirle lo maravillosa que es verlo, pero sé que nunca sería capaz de decir algo como eso. De cualquier modo, eso es bastante todo lo que tenemos ahora mismo. Esperanzadamente, Maddie estará de regreso pronto. Escucho su voz temblar por una fracción de segundo. Ella lo corrige instantáneamente, pero sé que lo escuché. No voy a mentir, hay alguna mierda mala aquí fuera. Maddie fue atrapada de algún modo, pero no es nada que... no es algo que vaya a durar. ¿Estoy en peligro también? ¿Seguro? Pero eso no es nada nuevo para mí. Tú estás hablando hacia una chica que casi fue devorada por un oso porque los rangers del parque apestaban en sus trabajos. ¡God damn! ¿En serio? Solo estoy haciendo esto para que no tengamos tanto por lo que ir cuando la encontremos. El aire seco aquí fuera está asesinando mi garganta, así que podría necesitar la ayuda. Ella tose en altavoz, no estoy segura si es real o es solo el énfasis. Y Evelyn, si encuentras esto, que sepas que vamos a hacerte pagar por lo que hiciste. Yo a... Su voz se rompe de nuevo, esta vez es inconfundible, quizá esto fue una mala idea. Ella toma un minuto antes de que ella empiece hablando de nuevo. Su voz es temblorosa, su rostro es una expresión extraña que nunca he visto antes. Haré cualquier cosa que tenga que hacer, ¿sabes? Si estás viéndolo, quiero que sepas eso. ¿Puedes solo darme a mi amiga de regreso? ¿Puedes solo hacer eso ahora? Oh, haré cualquier cosa, lo juro. No me importa si no encontramos más pruebas, no necesito nada más de este viaje. Yo solo, yo solo, yo solo quiero a Maddie de regreso. No puedo solo ver esto más. Dejo la cámara y corro hacia su lado. Lanzo mis brazos alrededor de ella y siento su cuerpo hundiéndose en el mío. Lo siento, Tara, lo siento mucho. Envuelvo mis brazos más fuerte a la vez que siento sus piernas rendirse. Es todo lo que puedo hacer para mantenerla recta a la vez que ella empieza sollozando en mi hombro. La inseguridad se ajusta en mi pecho. Nunca he tenido que hacer algo como esto antes. Pero tengo que intentarlo. Tengo que hacer algo. Wait. What? Es la primera vez que me da una decisión? Oh God! Es la primera vez que me da una decisión. Puedo guardar. Yes, I can actually save. Ok, a ver. Obviamente debo ir por el mejor final. That's what I have to do. A ver, tengo que buscar algo así para... ¿Debería dejarla llorar o tengo que mantenerla fuerte? What should I do? A ver, voy a buscar el modo para conseguir el mejor final para el referente Heart of the Woods porque me cago en la puta, es lo que queremos todos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, there we go, he encontrado por foros de Steam, ya que el juego está en Steam, da, por algo lo tengo, y básicamente hay, hay muy pocas decisiones, actually, hay solo tres decisiones por lo que veo a lo largo del juego, that's a little sad, actually, eso es como un poco triste, pero dependiendo de esto, hay dos finales malos, hay dos finales malos, y el bueno, evidentemente, y eso es por lo que vamos a aspirar claramente, como no, a ver, aparentemente para conseguir el final bueno, debería dejarla como que este, llore, que se desahogue, en cualquiera de esos, apparently, es una, es una cosa que debe hacerse, ya que dice aquí, necesitas dejar que Tara, a veces se desahogue en la primera elección para conseguir el final bueno, de otra manera, entonces, las elecciones no se, no se mostrarán, o incluso si pidiera otra wea, sería solamente una mala opción de mi parte, bueno, entonces, en ese caso, ella necesita esto, tenemos que seguir peleando, oh, me gusta como, me gusta como se ve, honestly, me gusta como se ve esto, déjala, déjala, hagamos esto, todo lo que ha sucedido ha sido mi culpa, probablemente no hay nada que podría decir que se arreglaría, por eso, quizá no debería decir algo, solo abrazarla de este modo, el confort físico es todo en lo que soy buena después de todo, me cuidaré de ella, es lo menos que puedo hacer, me bajo yo mismo hacia el suelo lentamente, ni siquiera siento la nieve sobre mí, toma tu tiempo, sacarlo ayudará, esto es todo una mierda, ¿por qué ella tomaría a Mads? ella no estaba causando ningún problema, ella agarra mi suéter, donde sus manos descansan contra mí, no la detengo, podría haberla ayudado, podría haber, podría haber hablado esto con ella, pero no lo hice, y a causa de eso, yo, la retorcí más fuerte, no hay nada más que pueda hacer, me, me rindo en pensar en algo que decir, soy mejor en decir nada, de cualquier modo, debería haberla dejado quedarse en casa, debería haber escuchado hacia ella cuando estábamos ahí fuera, ella se aleja de mí y se sienta en la nieve, entonces ella sonríe, es una amarga, rota sonrisa, la clase de sonrisa que tú puedes solo formar cuando no sabes qué más hacer, solo sigo arruinando las cosas, Tara, tú no eres la razón por la que vosotras dos vinisteis aquí, yo lo fui, esto cae sobre mí, ella tiene que saber que estoy en lo cierto, en lo profundo, no quiero que ella me odie, pero preferiría que ella me odiara que se odiara ella misma, así que abrazo a Tara, la mantengo con mucha tediosidad como puedo y ella se rompe en sollozos, en pesados sollozos sobre mi hombro, siento su cuerpo temblar con pérdida y dolor y sus calientes lágrimas caen y se congelan en el suelo debajo de nosotras, dejo que es, la dejo sentir la extensión de su dolor, es un dolor que nunca puedo comprender, el dolor de perder a alguien importante para ti, conocer a Tara solo acaba de empezar a conocer lo que es un vínculo, pero no puedo compararlo a lo que ella tiene con Maddie, Tara está volviéndose emudecida a la vez que ella hunde su rostro en mi pecho y me abraza fuerte, dudosamente acaricio su cabello en regreso, el tiempo pasa, más tarde Tara se queda en silencio, ella sollo y se agita mis brazos, pero se relaja con cada respiración, nunca encontré ninguna palabra que decir, nos sentamos ahí juntas, hasta que finalmente Tara se levanta ella misma de mí, su rostro rojo y pomposo, ella me da una sonrisa débil y seca su rostro, empiezo a levantar la cámara a la vez que ella se limpia, se siente como que esto podría haber ayudado después de todo, debería probablemente solo dejarlo estar y dirigirme de regreso con ella, pero un pensamiento sigue ardiendo en mi cabeza, tengo que contárselo, ¿cuál? Tara, ¿eh? voy a asegurarme de que tú haces que Maddie regrese, sin importar lo que, ella me mira como que acabo de decirle, decírselo en otro lenguaje, entonces ella finalmente me da una sonrisa que no tiene una pizca de dolor en ello, lo sé, si hay alguien que pueda, ese eres tú, no estoy segura de qué es lo que ella quiso decir por eso, espero que no esté pensando la misma cosa que yo, ella probablemente cree que solo estoy hablando grande, como que soy algún caballero valiente a punto de matar a un dragón, desearía que fuera cierto, pero pensando sobre la manera en la que sé que puedo salvarla, esa manera en la que solo yo puedo, y eso es darle a Evelyn lo que ella quiere, no, yo, no, 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 no pensemos, no, no vayamos a esas, no vayamos, no hablamos de, de camino, Tara ni siquiera se molesta, pensaba que los pantalones mojados harían que sentarse incluso fuera más duro para ella de lo que ya ha sido, pero ella está completamente inmóvil, no es hasta que nos detenemos en la villa que ella habla, espero que no crees que estoy molesta contigo por traernos aquí, ¿no lo estás? Nah, sé que tú solo querías hacer algo bueno suceder de todos nosotros, las cosas solo no funcionaron de esa manera para nada, además yo... Su voz se arrastra en murmullos, después de un momento ella toma una profunda respiración y reinicia, venir aquí significó que pude conocerte, estoy segura que no me puedo quejar sobre eso, estoy segura de que has conocido a bastantes fans en persona, sí, pero tú no eres solo una fan, no para mí, tú eres mucho más que eso, ¿qué estás diciendo? ella de repente mira lejos de mí, creo que está intentando ocultar el hecho de que ella se está sonrojando, pobremente, come on Tara, you can't do it, al menos terminemos este episodio con algo bonito, ¿no? no lo sé, solo... realmente nunca he conocido a alguien como tú antes, es todo, por un momento pensamientos extraños llenan mi cabeza, creo, ni quiero que ella diga más que eso, no sé lo que quiero que sea, yo solo quiero más, pero sé mejor que pedir por eso, si ayuda, no he conocido a alguien como tú antes tampoco, bueno, podría haberte dicho eso, yo soy de una en una clase, ya sabes, ningún argumento aquí, estoy pasando un duro rato mirando hacia ella, no sé por qué, esto es un nuevo sentimiento, es el amor, es el amor, lo presiono lejos, no, don't do that, ¿por qué harías eso? y alzo la mano por la puerta del carruaje, hay un aire extraño en el carruaje ahora, entremos, seguimos teniendo que averiguar cuánto de tus cosas podemos encajar en mi armario, quiero decir, podría solo dejar algunas de mis ropas en el suelo, eso es lo que hago en casa, no va a suceder, me gusta ser capaz de ver mi suelo, no puedo culpar a una chica por intentarlo, no puedo evitarlo excepto reír, ella ríe también, qué lindas son juntas, ella va a estar bien, sé que lo estará, y voy a asegurarme de que ella permanece de ese modo, cambio, ahora pasamos de nuevo a Maddie, pero what is happening, qué está pasando, eso es lo único que no me entra todavía en la cabeza, en este capítulo 3 estamos teniendo como muchísimo cambio de personajes, that's true, pero como la gente no me está diciendo aquí qué es lo que está pasando exactamente, what is happening, por ahora, todo lo que, he estado todo excepto rendirme en ser capaz de ver a Tara de nuevo, pero no puedo abandonar la idea de sin al menos intentar llegar hacia ella, ella merece saber que estoy bien, o al menos tan bien como puedo estar dada las circunstancias, al principio Abigail estaba dudosa sobre interactuar con otras personas, no la culpo después de dos centenarios de soledad, hablando hacia tres completos extraños dentro del curso de unos cuantos días, sería un cambio bastante grande, a pesar de eso ella entiende lo importante que esto es para mí, ella también me advirtió de que no podemos aventurarnos demasiado lejos en la villa, la magia del bosque solo se extiende tan lejos, y no hay manera de decir lo que nos pasaría si pasásemos de ello, el borde de la magia no es un corte claro, así que ella me hizo prometer de permanecer cerca de ella, por si acaso, por si acaso, realmente soy afortunada de tener a alguien tan acomodada como ella conmigo, incluso si fallamos, significa mucho que ella esté dispuesta a intentarlo, yo le lleno lo que esperar de Tara, le informo de lo que esperar de Tara y las personalidades de Tara y Morgan, excuse me, haciendo mi mejor posible de ser tan caritativa como pueda cuando es de decirle cómo suele ser Tara, en completamente emocionarse cuando ella ve a un fantasma, una vez que ella está completamente preparada, nos dirigimos hacia la cabaña, va a estar vacía, lo más seguro, está vacía, no hay ni rastro de alguien que ha estado aquí en días, todas las cosas de Tara se han ido, eso es un alivio instantáneo, parece como una salida planeada, ¿encontraste algo, Madison? no puedo evitar flaquear a la vez que Abigail flota a través de la pared cerca de mí, incorpore, la incorporidad es una de aquellas cosas que no he sido capaz de acostumbrarme, eso creo, parece como que las dos regresaron a la villa, ni siquiera entretengo la idea de que ella fue a casa temprano o algo como eso, no está en su naturaleza, ¿eso crees? eso suena como que sería peligroso, ¿por qué se pondrían en peligro de ese modo? no tengo ni idea, esperanzadamente podremos preguntarles nosotras mismas, Abigail empieza a retirarse mirando hacia el suelo, Madison, por supuesto, haré mi mejor posible para ayudarte, pero siento como que sería, a lo de mi parte si no te advirtiera de no tener tus esperanzas elevadas, me tomó años ser capaz de manifestarme, las probabilidades de tú siendo capaz de comunicarte con ellas tan pronto son bajas, eso está bien, no tenía mucha esperanza para comenzar, no me gusta estar sobre las cosas, pero no veo como de otro modo se supone que me deba sentir, ella se ve estricta hacia mis palabras, y dudosamente trato de engrosarlas, quiero decir, hey, nunca lo sabes, si tú puedes hacerlo, quizá pueda llegar a ir contigo, nosotras dos juntas estamos vinculadas a ser capaces de cumplir, de cumplir lo más de lo que podríamos por nosotras mismas, juntas, ella mira hacia abajo agarrando las manos de su, un poco de su vestido, ella está de acuerdo en venir conmigo antes, pero parece como que ella está teniendo segundos pensamientos, ¿qué ocurre? es solo que acompañarte querría decir regresar a Ainsenfield de nuevo, no he regresado desde bueno, oh no, nunca he pensado en pedir sobre eso, he intentado evitar hablar sobre su muerte tanto como sea posible, extraño como suene se siente como que sería rudo en una manera, invasivo, pero debería al menos comprobar cómo está ella antes de sugerir que hagamos nuestra dirección hacia allí lo siento Abigail no tenía intención de para mi sorpresa ella corre de regreso hacia mí y casi salta su choca su cabeza contra la mía a la vez que ella cierra la grieta entre nosotras ¿what? tú no tienes que disculparte Madison estuve de acuerdo en ayudarte y voy a honrar eso además quizá podría ser bueno para mí no puedo evitar regresar ahí por siempre y tenerte ahí hará la carga de mi memoria mucho más fácil de aguantar me sabe mal hacerla pasar por esto va de otra manera ¿cómo podemos asegurarnos de que everything's ok? su convicción combinada con su invasión de mi espacio personal hace que mi rostro se sonroje y por un momento parece como que ella está preocupada de que me moleste le doy la mejor sonrisa que puedo manejar después de años de hacer tara normal esperaría que quita un poco del encanto de tara y sus habilidades sociales me habrían pasado a mí no lo han hecho si 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 tú lo dices mientras tú no te sientas como que te estoy forzando o algo no para nada tú no has sido nada más que amable hacia mí Madison quiero repagar esa amabilidad si cualquier cosa sigo sintiendo como que estoy en deuda con ella por salvar mi vida pero sé que ella no lo vería de ese modo he hecho mi mejor posible para ser educada Abigail en serio por supuesto ahora entonces vamos guía el camino and here we go de veras la vamos a hacer pasar por esto I don't wanna cada vez que Tara y yo visitamos Ainsenfield mirábamos en todas partes por donde íbamos ahora ver a todos caminar por Abigail y yo sin mucho más que una mirada es surrealista Abigail mira hacia los edificios a la vez que pasamos ocasionalmente apuntando aquellos que ella recuerda de su tiempo su voz es una mezcla extraña de emoción y melancolía no estoy segura de si debería dar coraje a su humor o intentar confortarla a la vez que entramos al centro de la ciudad o del pueblo empezamos a encontrarnos con un mayor número de personas cada vez que alguien pasa cerca Abigail se agarra mi brazo y se mueve más cerca de mí ¿está asustada de las multitudes o es algo sobre la gente de la villa estoy tentada a preguntarle pero pienso mejor sobre ello por todo lo que sé este miedo podría estar conectado a la manera en la que ella murió mi muerte se vuelve salvaje con posibilidades quizá ella fue quemada como una bruja o expulsada de la villa no me extrañaría pero odiaría que fuera así esto definitivamente no está ayudando necesito concentrarme agradecidamente no es demasiado antes de que lleguemos a la casa de morgan please morgan please solo espero que estén aquí y más importante espero que podamos llegar hacia ellas ¿estás preparada bigale? estoy lista vamos please please contacto pasamos a través de la pared y entramos a la cocina y ahí están sí primer paso tara y morgan están compartiendo el desayuno lo suficientemente cerca para tocarse daría casi cualquier cosa por ser capaz de abrazarlas ahora mismo mis sentimientos son una mezcla de culpa y irritación y preocupación pero más que nada me alegro de que ella esté bien ambas ella y morgan necesito hablar hacia tara hay mucho que necesito decir y preguntar tara puedes escucharme morgan esto es delicioso como demonios sabes cómo hacer todo esto aparentemente ya no puede ni siquiera mira en mi dirección la mayoría de ello lo recogí de la gente más mayor de en la villa el resto lo coloqué junto de vídeos de cocina aleatorios bueno todo es cuando todo esté dicho y hecho recuérdame de darle a aquellos canales un cierre en episodio porque esto es genial trato de balancear mis manos delante de sus rostros esperando que quizá el movimiento convendrá con mi voz claramente pero claramente no puede una vez de nuevo no hay reacción morgan se inclina hacia tara pasando justo a través de mi de mi mano quizá tú aprenderás suficiente mientras estás aquí para hacer unos cuantos vídeos de cocina tú misma estás pidiendo por estás preguntando porque tú de hecho crees que sería bueno o solo porque quieres ver otro vídeo donde casi quemé mi casa morgan stiem agita los hombros y le da a tara una pequeña sonrisa cuando tara ríe en respuesta siento otra urgencia de tristeza sabía que no debería haber esperado que esto funcionara inmediatamente pero sigo estando destrozada teniéndolas tan cerca duele en una manera que no podría haber imaginado todo el tiempo que pasé sintiéndome ignorada mientras ella estaba viva parece ser tan trivial comparado a esto así que ¿cuál es el plan para hoy? ¿tienes alguna parte en el pueblo que podríamos ser capaces de conseguir el lore local? la mayoría de los informes oficiales de la historia del pueblo están sellados en la oficina de Evelyn así que aquellos están fuera de la mesa pero podríamos tener algo de suerte comprobando los edificios más antiguos alrededor del pueblo ella ha hecho un buen trabajo limpiando pruebas de lo que Ainsenfield solía ser pero quizá te darás de cuenta de algo que yo no hice seguro quiero decir es merecedor el intento su voz vagamente contiene un rastro de fuego del que estoy acostumbrada tengo que esperar que al menos el trazo recordatorio es una señal de que ella permanecerá al fuego algún día al menos ella no está sola Morgan alza la mano y pone su mano sobre el hombro de Tara retorciéndolo gentilmente cuando ella habla su voz es suave ¿vas a estar bien? ¿qué quieres decir? después de ayer si tú necesitas algo de tiempo para descansar nadie va a culparte Tara mira hacia sus pies no puedo leer su expresión pero el volumen bajo de su voz me dice todo lo que necesito un silencio Tara Tara preocupándose es raro quiero decir supongo que un poco de tiempo libre podría ayudarme mientras pueda regresar buscando por más después por supuesto siento como que debería estar herida de que ella no se esté concentrando en encontrarme pero no lo estoy solo me alegro de que ella tenga alguien con ella para mantenerla de permanecer ella misma fuera sigo sin sentir alguna clase de poder dentro de mí que no podría usar para manifestarme Abigail es mi única esperanza me doy la vuelta hacia ella intentando mantener el nivel de mi voz a pesar de mi desesperación Abigail ¿crees que podrías manifestarte? incluso si yo no puedo llegar a ellas quizá tú puedas Abigail la siente pero ella está frunciendo el ceño mi corazón no estaba exactamente dolorido pero puedo sentirlo hundiéndose incluso más lo intentaré pero cualquier poder que tuviera tuve que se me permitiera parecerme hacia ti se ha sentido mucho más débil desde que lo usé para salvarte Abigail cierra sus ojos y empieza a levantarse más alto en el suelo a la vez que observo siento un sentimiento extraño en el aire alrededor de mí como si se estuviera doblando alrededor de ella siendo pulsado aún empujado a un lado para que ella pueda interponerse a través del borde entre nuestros mundos por un minuto ella parece como que parece como que está funcionando estoy intentando averiguar exactamente qué voy a decir cuando siento la energía en el aire empezando a desvanecerse Abigail parece estar luchando frunciendo su ceja a la vez que ella se desliza en el aire su rostro se arruga y la culpa me apuñala como un cuchillo ¿está en dolor? Abigail para está bien quizás si solo lo intento un poco más duro bueno en ese caso we are fuck ¿eh? chau chau Gracias por ver el video.